Me encuentro en Fenería de la Oliva, en lo que es en el bun que he conocido como la Cota 960 de la guerra civil, presidente al mando nacional. Un dato, el búnker está dentro de una finca privada, la puerta está abierta, pero si veis a un juega el dueño o a la persona, pedir permiso para entrar. Bueno, vamos a verlo. Tiene varios puestos de lo que es de tirador, como se puede observar ahí. Este no está lo que he restaurado, nada. Está como se ha quedado el agro civil. Hace un aire. Está construido sobre lo que es la piedra. Me lo he aprovechado por la fea del terreno, lo que es lo alto que está, y sobre lo que es las rocas, construido. Aquí está una entrada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La rueda de ventilación La rueda de ventilación Se ve lo que la valla Está dentro de una finca particular Si anda con respeto No hay problemas Aquí continúa Otra entrada Otro pozo de tirado Está lleno de zarzas Como podéis ver Lo puedo ver Falta un trozo Y está lleno de zarzas Aquí hay otro pozo de tirado Ahí hay otro Y otro Ahora voy por arriba del búnker Y último por el techo Parte del techo es roca Otro pozo de tirado Igual Lleno de zarzas El que está al lado De la entrada principal Y aquí está el otro El que está en la esquina Y lo que no ha entrado El que estáis Estimulado Si no, de nuevo La entrada, vamos para adentro Basillo central, está lleno de basura como siempre Un colchón viejo y basura Hay que tener cuidado con esos pies Entrada Esto no sé si lo harían después de la guerra civil Tengo que tener pinta de ser de la guerra civil Tengo que tener entrada Una de las entradas Hay que tener cuidado ¿Ves? Una de las entradas Un momento otra vez Y vamos a seguir yendo Aquí vamos A los pozos de tirador De los puestos Uno está aquí Está lleno de zarza, no se puede entrar Y el otro está aquí No podéis ver Ahí se ve el hierro Del forjado Está hecho sobre la roca Lo de la roca está hecho Vamos a ver Cuidado no es en la cabeza Aquí vamos a otro Aquí vamos a otro Otro Aprovechando laografía del terreno. El hierro del forjado. Veo cómo se ve la roca. Todo el forjado de hormigón y piedra encima. A ver, vamos a bajar. Hay escaleras. Esto creo que por dentro. Va a ser desenfoscado. Qué curioso. Vamos a bajar las escaleras. Las escaleras. Me rompo la mochila. Volvemos al vasillo. Por dentro. Venga. Vamos a bajar de ferro ya ahí. El forjado. ¿Qué sería? Como decía. Está lo que se construye sobre lo que es la roca. Aprovechadlo bien Es posible que hay algo ahí grabado Pero no consigo verlo Vamos a seguir por delante Aquí es poniendo el trago Otro pozo de tirador Está lleno de basura Y de maleza De zarzas No se puede entrar Basura, litronas Gente más cérdida Aquí el otro, que se ha visto por fuera Pero no puedo entrar Está lleno de zarzas Mira, el forjado Eso tengo que tener cuidado Es un peligro Puedes la mano y te lo grabas Aquí hay una salida Cuidado, salimos Aquí había un pozo de tirador Pero está de... El muro delante se ha caído No queda nada ya Aquí hay un buen de salido Ahí está el otro Aquí hay un poco de tirador Que hay un poco de tirador Está lleno de salida Aquí hay un poco de tirador Que hay un poco de tirador Esta es la Cota 960 Voy a bajar por aquí con cuidado para que se veáis que está en una finca privada Una finca lo que es privada Y el búnker está ahí encima De momento no me encontré a nadie Pero con respeto se puede ver ¿Lo veis? Esto es una finca lo que es privada Esta es una finca privada Y ahí encima está el búnker Aquí se ve el pozo de tirador Y la puerta no ha salido El muro se ha caído Lo voy a bordear ¿Lo veis? En la penacinta hay cabras No sé si uno ve el vídeo y quiere venir a ver Se puede ver, pero si no sale el dueño Pues pedir permiso Con educación, pues todo se consigue Ahí está el nido de entrada Aquí está el búnker ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? El bordeo entero Y aquí está El bordeo entero El bordeo entero El bordeo entero